liturgia para hoy sábado 16 de diciembre santa adela contrajo matrimonio con lotario rey de italia pero este murió joven al parecer envenenado por los que deseaban quitarle su reino santa adela quedó viuda de sólo 19 años su director espiritual fue san odilon el cual dejó escrito la vida de esta reina es una maravilla de gracia y de bondad es patrona de las novias esposas viudas y casadas en segundas nupcias también lo es de las víctimas de abuso los exiliados y los prisioneros antífona ven y muéstranos tu rostro señor tú que te sientas sobre querubines para que seamos salvados oremos dios todopoderoso haz que nazca en nuestros corazones el resplandor de tu gloria para que libre de toda la oscuridad de la noche la llegada de tu unigénito manifieste que somos hijos de la luz por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de cirácida capítulo 48 versículos 1 al 4 9 al 11 b en aquellos días surgió el profeta elías como un fuego su palabra quemaba como antorcha él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmo por la palabra del señor cerró los cielos y también hizo caer fuego tres veces que glorioso fuiste elías con tus portentos quien puede gloriarse de ser como tú fuiste arrebatado en un torbellino ardiente en un carro de caballo de fuego tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros para aplacar la ira antes que estallara para reconciliar a los pobres con los hijos y restablecer las tribus de jacob dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor palabra de dios te alabamos señor salmo 79 oh dios restaura nos que brille tu rostro y nos salve pastor de israel escucha tú que te sientas sobre querubines resplandeces despierta tu poder y ven a salvarnos oh dios restaura nos que brille tu rostro y nos salve dios del universo vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña cuida la cepa que tu diestra plantó y al hijo del hombre que tú has fortalecido oh dios restaura nos que brille tu rostro y nos salve que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre oh dios restaura nos que brille tu rostro y nos salve aleluya 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 preparen el camino del señor hallan en sus senderos toda carne verá la salvación de dios aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 17 versículo 10 al 13 cuando bajaban del monte los discípulos preguntaron a jesús porque dicen los escribas que primero tiene que venir elías él les contestó elías vendrá y lo renovará todo pero le digo que elías ya ha venido y no lo reconocieron sino que han hecho con él lo que han querido así también el hijo del hombre va a padecer a mano de ellos entonces entendieron los discípulos que se refería a juan el bautista palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos conceden el señor que podamos ofrecerte siempre la ofrenda de nuestra devoción para que así se lleve a cabo lo instituido en este sacramento y se obre con vigor en nosotros tu salvación por jesucristo nuestro señor antífona mira que vendré pronto trayendo conmigo mi recompensa dice el señor para dar a cada uno según sus obras oración después de la comunión imploramos señor tu misericordia para que estos auxilios divinos nos purifiquen de todo pecado y nos preparan en la fiesta que se acerca por jesucristo nuestro señor lección divina elías ha venido ya pero no lo reconocieron oremos padre es tiempo para reconocer con la luz de tu santo espíritu que tu palabra es siempre nueva y portadora de vida y de esperanza dando la capacidad de descubrir el rostro misericordioso de jesús que abre a nuestros ojos y oídos tu misterio para ser testigos veraces de su cruz y de su resurrección amén lectura mateo narra como jesús invita a sus discípulos a seguirlo por el camino de la cruz una vez terminada la escena de la transfiguración él les ha pedido silencio sobre lo visto hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos ellos habiendo presenciado a moisés y a elías plantean enseguida la pregunta acerca de la venida de elías que será anterior a la del mesías juan bautista ha venido ya y quiso restaurarlo todo exigió frutos de conversión fue claro en que de las piedras dios puede sacar hijos de abraham y su destino final fue la cárcel y la decapitación por orden de herodes el destino de jesús será el mismo debe padecer lo matarán pero superará la muerte de juan pues él resucitará al tercer día lo que versículos atrás ha afirmado dos veces para meditar el adviento es tiempo para reconocer la profunda realidad de la libertad humana frente al misterio de dios aquí la conciencia humana juega con la experiencia de la muerte pues mientras que la niega como camino a la nada pedro al mismo tiempo cree que la entiende los discípulos dicen que comprendieron y la reconoce como acontecimiento restaurador el evangelio es la gran novedad que supera toda adversidad y muerte por eso nos invita ante todo a responder creyendo al dios amante de la vida que salva reconociéndolo en la vida en los acontecimientos que viven y padecen los demás y sobre todo saliendo de nosotros mismos para anunciar la conversión evidenciar la afiliación divina y buscar el bien de todos elías juan jesús han venido ya se ha hecho con ellos cuánto se quiso pero sólo en jesús muerto y resucitado la humanidad ha sido restaurada en él todos podemos acoger el misterio salvador ser hijo de abraham e hijos de la vida resucitada para siempre reflexionemos cuál es la evidencia de que el reconocimiento y promoción del otro es el verdadero ambiente para el desarrollo de su identidad cómo se concretiza que la entrega de sí es el espacio que la libertad crea para que el prójimo se realice y se libere a sí mismo oremos padre enséñame a reconocer la venida de jesús a mi vida y a la vida de los condenados por la sociedad a identificar tu rostro su presencia que libera concédenos tu espíritu santo para anunciar que la muerte de los testigos de tu misterio ha sido redimida elevada al testimonio divino que habla más que miles de palabras amén